En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Yo os he elegido del mundo, para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Señor Jesús. La primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles que acabamos de escuchar retrata y recoge de manera perfecta la fiesta litúrgica que celebra la iglesia, esto de la llamada conversión del apóstol San Pablo y más allá como de la fantasía que nos relata el mismo libro de cómo Pablo camino a Damasco fue derrumbado de su caballo y pensar que es un evento como salido de contexto o de realidad, tendríamos que mirar más bien es cómo Dios en algún momento quiere mover la dureza del corazón humano, cómo Dios a través de diferentes circunstancias, de diferentes personas, de diferentes momentos de nuestra vida. Dios nos quiere sacudir, Dios nos quiere movilizar para que volvamos ahí. No solamente fue el apóstol Pablo quien se llenó de su propia autosuficiencia, no solamente fue el apóstol Pablo el que hizo alarde de su conocimiento, fue un experto en la ley mosaica a los pies de Gamaliel, Pablo forjó el conocimiento de la ley judía y se osaba y se daba siempre la altura de ser un judío radical cumplidor de la ley. No solamente Pablo llegó a sentirse agrandado, soberbio, incapaz de ceder a una enseñanza o a un conocimiento distinto. No solamente Pablo vivió la lejanía de la ternura y de la bondad de Dios. La historia toda nos muestra cómo el hombre se engrandece, el hombre se ensobervece, el hombre quiere vivir y realizar un proyecto a su manera, a su antojo, a su propia ley. En ocasiones el hombre se ha puesto y se ha colocado como la norma y la ley de sí mismo. La expresión Pablo derrumbado de su caballo no es simplemente una fotografía evangélica como para entretener a gente pendeja, gente inescrupulosa. Este pasaje de cómo Pablo es derrumbado de su caballo es la manera como Dios quiere mostrarnos que las grandezas y toda rebeldía y toda suficiencia humana tiene su límite. Es la manera como Dios quiere mostrarnos que el hombre sin humildad y el hombre sin la ley divina terminará siendo tan limitado y por lo tanto tan derrumbado de aquello que creía que era lo máximo en su vida. El apóstol Pablo no ha sido solamente un ícono en el cristianismo católico. El apóstol Pablo y la manera de haber arreversado su vida, de haber hecho un giro en torno a una posibilidad de vida distinta ha sido acogido no solamente en las religiones sino que ha sido acogido en todo estilo de vida de cómo uno ser consciente y ante todo tener la suficiente humildad para decir por aquí no es voy a probar una posibilidad distinta. Del apóstol Pablo hay quienes se atreven a escribir que tuvo la capacidad de cambiar de cambiar de mentalidad más de siete veces y cuando uno es capaz de cambiar de mentalidad, de ser capaz de dar un giro para reemprender un nuevo camino, entonces uno libera amarguras, resentimientos, fracasos e incluso conocimientos que creía que por ser propios eran importantes y que en la medida en que cambia de mentalidad uno ve que no la sabe todas, que hay mucho más por aprender. que bien nosotros poder entender que no siempre con ese estilo, con esa forma o con esa pedagogía de vida con eso nos tenemos que morir. Hay quienes somos como que entrenados para una sola manera de ver la vida y donde nos siembran ahí como que tenemos que forzar la cosecha, como que donde nos siembran ahí como que obligatoriamente tenemos que producir y el apóstol Pablo hoy nos muestra que cuando nos dejamos derrumbar para levantarnos de nuevo somos capaces de mirar el camino de otra manera y por lo tanto la llegada será con toda seguridad mucho más bendecida. Que el apóstol Pablo coloque su mirada en nuestra vida y que nosotros seamos capaces de mirar a Pablo no como una figura de espiritualidad popular sino que seamos capaces de mirar a Pablo como el gran ícono, como el gran ejemplo de un auténtico y verdadero cambio de vida Pablo dio un giro de 180 grados. Esto es, fue capaz de darle la vuelta a la vida para mirarse y sentirse necesitado de lo que realmente era importante. Al fin Pablo concluirá, ya no soy yo, es Cristo el que vive en mí y vivo del amor y de la gracia del hijo del hombre que me amó y se entregó por mí. Pablo le dio un giro a la vida y fue capaz de superar la ley mosaica por el evangelio, fue capaz de superar la persecución por la misión, fue capaz de superar la legalidad de la ley por la fascinación de un amor que atrajo a tantos para encontrar verdaderamente el amor de Cristo salvador y liberador por excelencia. Amén. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. En amor y en unidad, nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor. Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, allí está el Señor. Y la bendición de Dios todo amoroso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Cuando triste, llorando te llame, tu mano derrame, feliz bendición. Madre mía, que estás en los cielos, envía consuelo a mi corazón. Embalzame mi corazón.